El chofer del camión que van a ver avanzando a mano derecha se había bajado del vehículo en una gasolinera sin poner freno de emergencia. Él trató de detener el camión con sus manos. Bueno, acabó debajo de las llantas. Cualquiera pensaría que quedó muerto y aplastado, pero bueno, se salvó. Solamente terminó con una mano rota. Es algo increíble. Tuvo suerte. Y aquí lo ven saliendo con dolor, pero vivo todavía. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.